Hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Disculpen si no han visto más videos que subamos, lo que pasa es que ha habido muchas fallas ahorita para poder subir un video más, pero ya pronto estaremos subiendo todos los videos que ya tenemos listos y estaremos con todos ustedes. Muchas gracias por su comprensión. Mis queridos suscriptores, saludos a todos ustedes y a todos los que se vayan suscribiendo. Muchos saludos y muchas gracias. Siganle dando manita arriba y presionen la campanita para todos los nuevos que se vayan a suscribir. Muchas gracias nuevamente a todos. Hoy espero que me acompañen en este día para preparar algo súper rico y delicioso, que ustedes saben bien que todo lo que hacemos en una cocina todo es rico. Así es que acompáñenme amigos. Como ven mis amigos, hoy haremos una gallina entera, completita. La vamos a hacer en una rica salsa. Vamos a prepararla, bien deliciosa. Tengo aquí dos rajitas de canela, cuatro dientitos de ajo, un molcajete para moler nuestros ingredientes, chile guajillo, los voy a asar para molerlos y cortaré en trozos esta gallina que estará súper rica y deliciosa con todos estos ingredientes, fácil de hacer. Y también quiero decirles que la acompañaremos con unos ricos frijolitos de la olla. Aquí ya los estoy cocinando. Ya luego enseguida se los mostraré para ver cómo ya van. Ya los puse a preparar, a cocinar porque ustedes saben que los frijoles son más tardados. Amigas, en estos momentos yo ya voy a cortar la gallina en trozos para ponerla. A cocinar. Así es como la iré preparando, poco a poquito. Para empezar a deleitar esta comida enseguida que ya esté. Ya luego les muestro los demás pasos que vamos a seguir haciendo, mis amigos. Amigas, ya tengo aquí la olla con agua caliente para poner a cocinar el pollo, la gallina. Ahora sí, ya le voy a agregar porque ya está caliente. Ya la ve bien la gallina, la hice en pedazos, la descaseé. Le quité un poco de la grasa que trae. Y ahora la voy a poner a cocinar. También le agregaré. Media cucharadita de sal. Dos dientitos de ajo. Un trozo de cebolla. Y con eso vamos a cocinar esta gallina. Revuelvo. Ahí está. Lista para cocinarse. También quiero mostrarles aquí que ya tengo los frijoles cocinándose. Hoy comeremos este rico chile ajo. Y lo acompañaremos con frijoles de la olla. Así es como comeremos esta rica comida, amigos. Como ven, amigas, ya aquí el pollo está hirviendo y ya está echando todo esto, toda esta espumita. Ahora se la vamos a quitar. Para que el caldo esté limpio. Porque voy a usar un poco de este caldo. Para que la salsita esté bien rica. Para que la gallina en chile ajo esté súper deliciosa. Y ya pronto estará cocida la gallina. Ahora vengan para acá, mis amigas. Ahora vamos a limpiar un poco el chile. Voy a usar siete chiles puya. Es para darle un poquito de picor a nuestro guiso de hoy. Porque con el chile guajillo, déjenme decirles que no le da mucho picor. Es muy poquitito. Pero si a ustedes no les gusta lo picoso, lo picante, pues no le agreguen chile puya. Yo sí le voy a agregar porque quiero que pique un poco. Si no quieren ponerle, no hay problema, amigas. Y así seguiré limpiando los chiles guajillos y haciéndolos en trocitos. He terminado de limpiar los chiles guajillos y el chile puya. Recuerden que para una gallina entera usé 20 chiles guajillos y 7 chiles puya por si quieren que pique. Que esté picante su salsa, eso es lo que usé y ya terminé. Ahora me voy al sartén. A este sartén, aunque lo ven así de viejito, me sirve para asar. Porque no quiero quemar los otros que tengo, entonces yo uso este. Este está perfecto para asar mis chiles y ahí los voy a asar hasta terminar. Después de 25 minutos ya el pollo está cocinado. Ya le voy a apagar, lo voy a retirar del fuego porque ya está listo. También los frijoles de la olla ya están cocinados. También ya les voy a apagar y retirar los del fuego. Listos ya. Todo. He terminado. Así es como me han quedado los chiles bien asaditos. Y listo para molerlos. Y preparar el chile. La gallina en chile ajo. Ahora voy a remojar un poco los chiles. Para que se hidraten, les voy a poner agua. Y los voy a dejar ahí. Que se hidraten un poco. Y les pongo un poquito más de agua. Les agregué agua tibia. Por mientras, yo aquí voy a moler la canela. Con los ajos. Y le voy a agregar un poco de sal. Y agregué un poco de sal porque eso ayuda a que se pueda moler muy rápido. La canela y el ajo no es necesario asar. Solo los chiles. Ya que está así. Lo voy a reservar para luego agregárselo al chile. Ahora voy a moler el chile. Amigas, he terminado de moler el chile. Le estuve agregando caldo. De la misma gallina que cocinamos. De este caldo le puse. Le agrego más. Para limpiar. El vaso donde molimos. Miren que rica se mira. Y le voy a agregar un poco más de caldo. Ahora acompáñenme para acá. Le voy a agregar aceite. Un poco de aceite. Dos cucharitas. Es una y media cucharita de aceite. Nada más. Para freír. El chile. Espero que caliente. Ahora ya le voy a agregar el chile. Ahora le voy a agregar el ajo y la canela. Le agrego un poco de caldo aquí para sacar todo lo que molimos. Y se lo agrego. Ahora voy a mover para que se integren los ingredientes que le pusimos. Enseguida lo probaré de sal. Bueno, ya de una vez. ¿Para qué esperar? Me falta un poco. Le agrego. La sal. Ahora sí, dejaré a que se empiece a cocinar. Y enseguida ya le voy a agregar el pollo. Para así terminar con esta deliciosa comida. Amigas, ahora en estos momentos, yo ya le voy a agregar el pollo a la salsa. Al chile ajo que hicimos. Ya está listo. Y le voy a empezar a agregar el pollo. Ya dejé que estuviera cocinándose. Por 10 minutos. Ahora le voy a agregar el pollo. Nuestra gallina, deliciosa gallina. Amigas, quiero mostrarles aquí que ya la gallina en chile ajo ya está lista. Ya voy a servirme porque ya está todo bien cocinado. Miren qué rico está. Rico, rico. Súper. La salsa quedó muy buena, muy espesita, rica. Ya me voy a servir en estos momentos. Disculpen si la cámara se mueve. Pero ahí está. Ahora yo me serviré. Ponemos salsita así, bien rico. Porque este está súper delicioso. Ahí está mi pieza de pollo que me comeré hoy. También, pues aquí miren, tengo ya los frijolitos listos. Para servirme. Miren qué deliciosos están. Frijolitos de la olla. Y también. Yo lo quiero acompañar con un arroz. Blanco. Que ya lo tengo listo. Así. Así es como yo lo voy a comer. Está rico, amigas. Frijoles de la olla, arroz blanco. Y la gallina en chile ajo. Está súper delicioso. Ahora acompáñenme. No se me vayan, que viene lo mejor. Enseguida, amigos. Enseguida. Así es como hemos terminado de preparar esta comida, amigos. Gallina en chile ajo. Ya por aquí está el plato. Ya listo, servido. Listo para comer. Acompañándolo con sus frijolitos de la olla. Todo real. Y todo delicioso. Empecemos, amigos y familia. Bueno, amigos y amigas, familia. He terminado este día muy contenta, muy feliz al lado de ustedes. Muchas gracias. Ya miraron como hice todo esto. Espero que lo hagan. Y se sigan suscribiendo más personas. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Muchos saludos a todos. Que Dios los bendiga. Ahora sí, mis amigos, he terminado. Esto es lo que he preparado para todos ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien disfrutando de sus sagrados alimentos en sus casitas. Hoy, aquí vamos a disfrutar esto al lado de todos ustedes, por supuesto. Ahora sí, amigos, disfrutemos. Acompáñenme. Vamos a comer los frijolitos que son súper deliciosos. Un poco picocita, pero rica. Un poco picocita, pero rica. Prepárenla, amigos, rica y deliciosa gallina en chile ajo. Los invito a que lo preparen. Deliciosa. Bueno, mis amigos, no me queda otra más que despedirme de todos ustedes. Fue un gusto, un honor haber estado con todos ustedes y yo disfrutar de su preciosa compañía. Muchas gracias. Se los agradezco. Y síganse suscribiendo, amigos. Aquí los esperamos siempre. Hasta luego. Que Dios los bendiga.